Hola, hola, camarones con cola, ¿cómo están? Vamos a abrir las... Miren, ¿saben qué? No recuerdo de qué mes han venido las cajas. Entonces, voy a hacer un video de cada caja y acá en la parte de arriba les voy a poner de qué mes es la caja. Y que si es premium, si es base, si es todo. Porque se me han juntado muchas cajas. I'm sorry. Entonces, empecemos con esta pequeñita, ¿ok? Es de BoxyChart. Es... Ah, esta de BoxyChart. Esta tiene que ser este, de febrero. Pero, miren, BoxyChart dice... Ven, be my glam time... No my valentine, sino my glam time. Entonces, me voy a poner mis anteojos. Ña, 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 ña. Y vamos a buscar. Acá, BoxyChart, denme el de febrero. A ver... A ver... A ver... Este... Dice... Ace Bouté Glow Essential Highlighter Palette. Ace Bouté. A ver... Es una paleta de... De iluminadores. Este es de Ace Bouté. A ver... Uy, yo creo que... No, no... Yo creo que sí, mejor. Sí, ¿verdad? Ace Bouté. Sí, porque... No, no se está viendo... No se está mirando bien. A ver... Vamos a ver la paleta de iluminadores. Obviamente... Les voy a poner los colores y todo, ¿no? Y la descripción. ¿Y cuánto cuesta? Esta está en 40 dólares. Arroba Ace Bouté. Highlighter Palette. A ver... Despacito, porque ellos siempre tienen... ¡Ay! ¡Qué lindos... ¡Qué lindos iluminadores! ¡Por Dios! ¡Qué belleza! ¡Ay! ¡Qué lindos! ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay! Tiene... Icy, Glowing... Popping... Radiant... ¡Ay! ¡Pero mío! Es que... Icing... Es... Icing... Glowing... Popping... Este es... Radiant... Gleaming... En... Beaming... Miren... Por si acaso tiene su plastiquito, por eso no lo estoy tocando. Viene con su... Con su espejito y todo. ¡Ay! ¡Qué bonito! Este es de Ace Bouté. Está... Es un nuevo lanzamiento. De Ace Bouté. Está en 40 dólares. Lo mío es Alpine. Miren. Fíjense... 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 Este es de... Ese es una paleta de iluminadores. Voy a ponerlo por acá. ¡Ah! Lo pongo acá. Lo pongo acá abajo. El siguiente producto es Timmy Blends Green Tea Detox Max Detox Max Tim Blin No es Timmy Blends Ah, miren Una mascarilla desintoxicante Para la cara Miren A ver Una mascarilla desintoxicante A ver, ¿lo abrimos? Sí, lo abrimos ¿Saben qué? Lo que pasa es que si lo abro Tengo miedo a que se seque Tengo otras mascarillas para Ay, miren Ay, Dios Bueno, abrimos un poquito Oh, my God Ay, sí, es como un arsí Ay, hasta huele rico Es como una arcilla Ay, qué bonito Es de Green Tea Ay, de té verde Vamos a taparlo Para que no se vaya a secar Miren, pues yo Ay, Dios No lo puedo tapar Yo creo que Ah, pues es que está mal puesto Ya, ahora sí Ay, pero miren pues Yo hago mesera B Acá A ver, miren Miren, miren la chanchada que he hecho B yo Por querer Que con que es mío Allá Allá, ya está Está bien cerrado Bien Para que no se... Este tipo de... Como esto es así Como arcilla Esto siempre tiene que ir bien cerrado Es Timmy Blends Detox Green Tea Detox Max Una mascarilla de Green Tea De desintoxicante Recuerden que yo no puedo decir No sé por qué me trabo con esta palabra Desintoxicante Es una mascarilla Esta es Arroba Timmy Blends Está a 29.99 A ver A ver Ponga A ver, a ver Vamos, vamos Vamos para acá Porque si no se vaya a caer El siguiente producto es Wonder Beauty Wonder Es Escape Eyeshadow Palette Este es Wonder Beauty Escape Eyeshadow Palette Vamos a ver Miren que bonito Vamos a ver los colores Ay, que belleza Ay, sí De palmeras Miren, que lindo Que lindos colores Ojalá que pigmenten Que pigmenten Sí, sí, sí Pigmentan bien Ay, que lindos colores Y este es de Wonder Beauty Está en 42 dólares Arroba Wonder Beauty Miren, dicen que acá Tiene Featuring Hyaluronic Acid Tiene Dice que tiene ácido hialurónico Estos Ácido hialurónico Para ayudar a la piel A que retenga La humedad Y Semillas de aceite Aceite y semillas de rosa mosqueta Para Smooth Help Smooth Outre Para que no La piel no se No se reseque Oh no Definitivamente Les tengo que Les tengo que ¿Cómo hacemos que traducir Lo que dice acá? Ay, pero sí Los colores están preciosos Miren Qué belleza de colores Qué belleza de colores Ay, yo me vuelvo loca Con esta Con esta paleta Ay, qué lindo A ver Bueno ¿Hay tiempo? Sí Hay tiempo Ay, ay, ay Ay, chicas Le voy a dejar el plastiquito Para poder leerles el color Este es Nude Beach Beach Nude Beach Acá sí Así mejor Para que vean Nude Beach Moon Life Enchanted Daydream Stargaze Flourish Skins Sunkiss Siglas Qué lindo este Siglas Overnight Y este Santorini Santorini Qué lindo De Wonder Beauty Sí Wonder-Beauty Está lindo Está 42 dólares Esta paleta Wow Bi-McGlade Este supuestamente Con esto me iba a maquillar Para Para el día Para Valentine Bien Ya estamos abriendo Si lo abro Siguiente producto Y la mascua Hydra Setting Spray Un setting spray Y la mascua Está en 26 dólares Hydra Setting Es lightweight Un spray Liviano Este de acá Y la mascua Bien Setting spray Y la mascua Setting spray Es un spray Liviano Es para después El maquillaje O para estar Humedeciéndote Tu Humedeciéndote El rostro Antes de maquillarte O Mientras te maquillas O cuando te estás echando Antes del ácido hialurónico Antes de echarte Tu crema Tu crema Mertante O hidratante O hidratante Para ir hidratando Tu cutis Mira Y la mascua Miren Que bonito Y este es Este está en 26 dólares Es de Hydra Setting Spray Es un Liviano Un mist Un spray Liviano Meca Deja que el maquillaje Que quede sin imperfecciones Con un acabado Dewey El dewey Es un acabado Jugoso Y no tiene No sticky formula No tiene una formula Pegajosa Y se seca muy rápido Esta Esta está en 26 dólares En dólares 26 dólares También Con esto Me voy a maquillar Para el día De los novios Yo no sé Pero Los 365 días del año Puede ser Los días de los novios ¿Verdad? El otro Siguiente producto Es Balli Ball Pineapple Lip Scrub Este es un nuevo lanzamiento Está en 23 dólares De Pineapple Es de piña Este debe ser Ah, miren Kiss me Kiss the planet Acá dice Kiss the planet Miren, acá dice Kiss the planet Ahí está al revés Sorry Si, yo No, no sé Yo, ya sé Ya, ya les voy Lo voy a poner Lo voy a corregir De esa Este es el El lip balm Pero creo que no me voy a mover tanto Este es el lip balm ¿Y lo abro? Sí, ¿verdad? Sí Sí, ya Ábrelo Total Ay, qué rico Es un lip scrub Miren que ya se me está acabando El de El El frosé El Dios de acá del frosé Ya se me está acabando Porque como lo uso casi todos los días Y este es de De piña Pineapple Lip Scrub Uy Ya tengo Ya tengo Ya tengo Porque estaba buscando Para comprarme El El otro El frosé Pero no lo encontraba Pero miren Esto está en 23 dólares Arroba Bali Punto Balm Es un nuevo lanzamiento Este Este El Indulgente Sugar Scrub Claro Para acá No Todo esto Se lo voy a poner acá Porque no voy a No No lo voy a Definitivamente No lo voy a Traducir No puedo Y esto es Boxy Charm Hashtag Boxy Glamentin Esto por Por febrero Por el mes de febrero Ok Todo estos productos Es Boxy Glamentin Ahora nos vamos A la siguiente caja Disculpen que lo Pero Hay que hacer las cosas rápido Bye Continuando con la siguiente caja De Boxy Charm Este es Boxy Charm Premium La otra era Boxy Charm Base Ok Esta caja Es Boxy Charm Premium Ahora vamos a ver Si es de febrero Ok Acá Para que nos vean Que no nos estoy mintiendo Boxy Charm Premium Entonces Vamos a ver Si no es de febrero Les voy a poner acá arriba De que mes Pero es una caja premium Este es Boxy All Out Boxy All Out Ok Boxy All Out Boxy All Out Boxy All Out Me ha llegado la caja La caja Miren Toda aplastada Que inclusive Le han puesto acá Tape Miren como me ha llegado La caja Y miren Lo de Fenty Beauty Miren Miren como ha llegado Fenty Beauty By Rihanna A ver Este es Este es un Saving Spray ¿No? Super Fini Hydrating Refreshing Spray Es un refreshing spray A ver A ver La voy a poner Así mejor ¿Verdad? Así mejor A ver Oh my God Ha venido Roto Oh no 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 Con razón Ha venido Roto Miren Lo han aplastado Ay no Voy a mandar un video Voy a mandar este video Boxy Chavo No me tienen que reponer esto Con razón Con razón Claro Lo han aplastado Y se ha salido todo Ay Dios Bueno Fijamos Yes Estaba en 30 dólares Arroba Fenty Beauty El siguiente producto Es House Laboratories Glam Attack Liquid Shimmer Powder Gran Laboratorio Gran Laboratorio House Laboratories House Laboratories ¿Cuál es House Laboratories? Mirad O sea Grupo Alquimista O sea Red Harbor Este es House Laboratories Es un qué Liquid Shimmer Powder Es un Un polvo Líquido Iluminador Shimmeres Iluminador A ver Ay miren Que bonito House The House A ver House A ver Como es Ay esto Se abre así Oh A ver Ay que bonito Miren Que bonito Un Shimmer Nice The House Laboratories Glam Attack Liquid Shimmer Powder Esto está a 20 dólares Y es Arroba House Lab Definitivamente Les voy a poner La descripción Acá arriba Me voy a poner La descripción Acá arriba Es bonito A ver El otro producto Es El siguiente producto Me voy a sacar esto Miren Miren Como me quedé Iluminada Amando Ay que bonito Y se seca Miren Este A ver El siguiente producto Esto es Osea Malibu Osea Osea Malibu Similar Mist Osea Malibu Este de acá Similar Mist Osea Malibu Similar Mist Otro spray Otro Otro spray Otro spray Otro spray A ver Ahora si No mal tratado Sea wet Looks good Super charge toning Ah Es un toner Pero en spray Ah miren Es un toner Pero en spray Que mira Ahora este Se ha roto El de plástico Y no se ha roto El de vidrio Ah Imagínense Que se hubiera Roto el de vidrio Ay Dios mio Ay no Yo voy a reclamar Que dice Este está En 38 dólares Es un toning Es un toner Es una Loción tonificante Miren Miren Que raro No Se ha roto El de plástico Y este Que es de vidrio No se rompió Osea Este está En 38 dólares Osea Arroba Osea Malibu El siguiente producto Y Es Grown Alchemist Age Repair Gel Mask Age Repair Un reparador Un gel Una mascarilla De gel reparadora Es Grown Grown Esta de acá A ver Una mascarilla Reparadora A ver Es una mascarilla Reparadora Supuestamente Este está En 79 dólares Dólares Oh Oh mira Miren Y esta la han aplastado Ay Voy a tener que Mender Mi Mi queja Vox Age Repair Osea Reparador de edad Gel mascarilla Gel mascara Una máscara De gel Certificado Tonifico Certificado Toxifree 100% Natural New Evolution Healthy Scientific Beautiful Skin Es una mascarilla Y esto Esta en 79 dólares Wow Y como no se han aplastado Imagínense Bueno si se ha aplastado Pero no se ha Como el otro Que se ha reventado Es Arroba Grand Alquimist Grand Alquimist Una mascarilla Obviamente Todo lo que dice Acá Aquí Aquí va a estar Apuntado El próximo Producto es Air Harbor Natural Sunshine Deux Deoxidant Cleansing Oil Es En gotas Un antioxidante Un Un Aceite De limpieza Antioxidante En gotas Como se llama Air Harbor Este de acá Sunshine Dew Sunshine Dew Es como que en gotas A ver Es como en gotas Cuando es Dew Es en gotas No Claro Dew Drops En gotas En gotero Algo así A ver Ya ves en gotero Mira Y este tampoco Se ha Se ha reventado Miren Y el del plástico De Rihanna Si se reventó Cleansing Oil Tiene Enzimas De papaya Y ayuda Del mar Sunshine Dew Miren Y todo lo que dice Acá Sunshine Dew Antioxidante Cleansing Oil Antioxidante Cleansing Oil Un aceite Antioxidante De limpieza Miren También Todo aplastado Que odios Y este está En 24 dólares Arroba Air Harbor Y bueno Y lo que dice acá También va En la parte de acá arriba El siguiente producto Es La Rousse Beauty Face Disc La Rousse La Rousse Beauty Face Disc Este Este debe ser Este de la Rousse Ah Estos son Este De la Rousse Beauty Donde Las 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 brochas Ay miren Ay viene con Todo eso Y su bolsito Ay Para Empolvarte Ay que bueno No tenía Ay que lindo Uno para El iluminador Otro para Los pueblos sueltos Y otro para Los translúcidos No Qué bueno Qué bueno Y viene Con su Con su bolsito Para que no Para protegerlo No sé Se lava Y Para que no se llene De polvo De la Rousse Beauty Esto está 24 dólares A su madre 8 8 dólares Cada Y este es Este es Hashtag Boxing All Out Hashtag Oxing All Out Pero también Me ha llegado Esto Yo creo Que En ¿Cómo se llama? En Encompensa ¿Qué será? ¿No? Murat Environmental Shield City Skin Overnight Detox Moisturizer Una crema hidratante Desintoxicante Que no está No está acá No viene acá No viene acá Pero Miren Esta crema Crema Hidratante Y ahora ¿Por dónde Se saca? Oh Así es Ah Acá Debe ser Que se saca Por acá Por un lado Tiene que salir A ver Ah Ya 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 Oh No hay crema No hay crema Es que en pan Es que en pan Supongo que Se tiene que mover En algún lado Y por dónde sale Ah Por arriba Arriba Saben qué No huele Apenas se huele Se salió Por acá Se salió por acá Arriba Murat Bueno Buscaré Buscaré La de este Boxychan Para Para taggearlo Porque no Ni siquiera sé cuánto cuesta Y acá no está Será En compensación De lo que me han roto De Fenty Beauty De Rihanna Qué rabia Bueno Estos son Aquí les pongo De qué De qué mes es Este es Boxy Boxychart Go All Out Go All Out Ok Boxychart Go All Out Aquí les voy a poner Que es Es una caja premium Pero Este No sé De qué mes No sé Si es de febrero O de marzo Ok Nos vamos Al siguiente Caja Hola Hola camarones con cola Nos vamos Continuamos con la siguiente caja Acá les voy a poner De dónde De qué mes De qué mes es esta caja Ok Y si es caja base O caja premium O caja lux Ok Porque ya me hice bolas Me han llegado tantas cajas Que ya me hice bolas Y también Les voy a poner El hashtag Qué cosa es Entonces Vamos a abrir esta caja Qué cosa es No sé Así que Vamos a abrir Vamos a abrir esta Confidentemente que viene Cada cajita Viene con su Con su tarjetita Entonces Vamos a poder Definir Esta es una caja Premium Ok Oh Este es Be my Glamin time Pero de una caja Premium Ok Entonces Vamos a empezar Empecemos Este hashtag Boxy Glamin time Ok Hashtag Boxy Glamin time Ok Empecemos El primer producto Es Huda Beauty Mercury Retrograde Eyeshadow Palette Oh my God Qué bonito Mercury Retrograde De Huda Beauty A ver Lo abrimos Sí Hay que abrirlo A ver Todos queremos ver En el internet Veo que tantos Tantos Este Creadores Youtubers Bueno Voy a poner creadores Para todo En Youtube En Instagram En TikTok Son tantos Tantos creadores Que hablan De Estas De estas paletas De Huda Beauty Que Me han llamado la atención A ver Ay Dios Cómo se A ver Espérense Espérense Que no quiero No quiero romperla Ay 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 Uuuuh Mi dedito Uuuuh 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 A ver Ay Qué belleza De paleta Por Dios Con razón Hagan tanto De las paletas De Huda Beauty Qué belleza Miren Y qué colores Ah Oh my god Miren Miren Ay qué belleza Qué belleza De colores Ay por Dios Hay una foto Una foto Con mi Con mi paleta De Huda Beauty Que tanto hablan Que dicen Que son las paletas Más caras Se llama Mercury Retro A ver Y este Está En 67 dólares Y es Arroba Huda Beauty Shop Ok Ya no les Ya no les Describo Los colores Porque ustedes Ya lo vieron Que son preciosos Pero sí Les voy a poner La descripción Que viene acá En Boxycharm Ok El siguiente producto Es Aceology Rose Quartz Washer Fashion Massager Masajeador Masajer Masajeador A ver Es de Aceology Vamos a sacar Todo esto Esta Esta es de acá De Aceology Un masajeador De cuarzo Esto debe ser Se debe abrir Así Para arriba Sí Ah Sí Ah Ya sé Este es lo que les comentaba Que es como Como un Como una yoga facial Para activarte Los músculos De la cara Pero este es De rosa De cuarzo Cuarzo De rosa Rosa de cuarzo De Aceology Les voy a poner En la descripción Cómo funciona Y viene Miren Viene con su Cuando termines De utilizarlo Viene con su Bolsito Miren Ah que bien Este es de Aceology Esta Esto cuesta 45 dólares Y es de Aceology Beauty Y toda La descripción Toda la descripción De esa rosa de cuarzo Se las voy a poner Acá Aquí El siguiente producto Es Christopher Christopher Robin Instant volume mist With rose water Wow Otro Otro Como spray Pero de volumen Volumen instantáneo Mist makes Fine life Ah pero es para el cabello Es para el cabello Es Christopher Robin Esta de acá Oh para que te Ah un lip bean Para el cabello Que te da volumen Miren Ay pero que yo me voy A un costado Para poner la cámara Después me está avisando Que yo Que Silvia te estás moviendo A ver Ah Esta es para el cabello Un lip bean Para el cabello Bruma instantánea Una bruma instantánea Instant volume Un volumen instantáneo Este está Es de Christopher Robin O será Christopher Robin No sé Un volumen instantáneo Con Con agua de rosas Imagínense A mí me encanta El agua de rosas Todos lo utilizan Este está en 39 dólares Es un nuevo brand De Boxy Charm Y es Arroba Christopher Robbins París Miren Para el cabello Si también hay que tener Para el cabello ¿Verdad? A ver El siguiente producto Todo lo que dice Acá Se los voy a poner Lo que dice aquí Se los voy a poner acá ¿Ok? Obviamente traducido No lo voy a poner en inglés Porque si no Tendría sentido Aunque quien sabe ¿No? La gente que habla inglés Pero No pues estamos haciendo Todo en español A ver El siguiente producto es Moonlit Makeup Prime for the night Es un Es un primer Para los De sombras Es un primer De sombras Moonlit Makeup Es un nuevo lanzamiento A ver Moonlit Makeup A ver Ven A ver Si El que yo uso Es el Ay De que marca Acá les voy a poner La marca Ese es el que yo uso Este es un Miren Que bonito Prime for the night Es un primer Ah Si Si lo pongo acá Es para poner A ver Si lo pongo acá Es para poner Ternos párpados Para las sombras Para que las sombras Se mantengan Apenas si se ve ¿Verdad? No se ve Pero quizá Para los párpados Es otra cosa Ah Acá Dice Está a 18 Dólares Un nuevo lanzamiento Y es Arroba Moonlit Makeup Nuevo lanzamiento Todo esto Va en Va acá Traducido Porque Si Está interesante La descripción Es Moonlit Es un Primer Para las Para las sombras Ok El siguiente Esto está A 18 dólares Ok El siguiente Producto es Vike Vike Beauty Makeup Melt Un removedor de Makeup En spray Con beneficio De skin care Es Vike Beauty Es Vike Beauty Este de acá Para cuando me desmaquilles Ya Rapidito Vike Beauty Vike Beauty Makeup Melt Makeup Melt Quiere decir Que se derrite El maquillaje Makeup removal Spray Con beneficio De skin care Ok Que bueno No necesitas No necesitas Wives No necesitas Bueno Es un nuevo Lancimiento De Voxy New Brand Voxy Para Voxy Chan Está 24 dólares 24 dólares Dólaris Como yo digo Y es Arroba Vike Beauty Ok O sea La descripción También se los voy a poner Ahí arriba El próximo Producto es Pretty Bulgar Cosmetics Love Bird Lip Duo Love Bird Lip Duo Dos pajaritos Para el Lip Duo Está en 30 dólares Arroba Pretty Bulgar Exclusivo De Voxy Chan Este de acá Espérate Este es Este es un Lip Duo Pero Lip Duo Quiere decir Este Delineador Y O Será Glossy Lip Duo Ah Transparente Y seguro Está en color En color Transparente En color Con razón pues Lip Duo Este es De Love Bird Pretty Bulgar Cosmetics Esto está 30 dólares O sea Cada uno Está 15 Ese es un gloss Claro Tiene High Shine O sea Un alto Un alto Brillo De Moisturizing Moisturizing Clear Lip Gloss Moisturizing Humectante Humectante Claro Moisturizing Humectante Moisturizing Humectante Clear Lip Gloss Ah Arres Arroba Pretty Bulgar Pretty Slash Bulgar De Vox Exclusive VoxyChart Punto Com Está Arroba Gramente No Eso Lo voy a poner Así Mejor Porque Si no No Lo van a ver Y Me ha llegado Este Otra Miren Y todo En esta caja Es Hashtag VoxyGlamintime Pero Me ha llegado Una caja Más A ver Voy a guardar Todo esto Acá Mejor Para que No Voy a guardar Todas Estas Cosas Ay no Mis sombras Mis sombras De Fenty Beauty Miren Me ha llegado De Fenty Beauty ¿Qué cosa es? Diamond Bomb All Over Diamond View Un velo De diamond De diamantes Oh my god Oh my god Es iluminador De Rihanna De Fenty Beauty Oh my god Para que brille Por todo Que brille Hasta el cielo Ay Qué bonito Bueno Yo creo que Por lo que Me ha mandado El Face Miss Este todo roto ¿No? Por eso Se habrá demorado Demorado Porque estaba roto How many carats Eres Y esto no está No está dentro De la descripción De BoxyChang No está dentro De la descripción De BoxyChang BoxyChang Pero bueno No puedo hacer A caballito regalado Porque no es caballito regalado Eso yo lo he pagado Claro que es una mínima parte Lo que yo he pagado Tampoco es que Yo he pagado Uff Millonadas Pero Pero caray ¿Por qué me van a mandar Mis productos rotos? ¿Verdad? Entonces Este es Hashtag Glammintime ¿Ok? Les voy a poner Acá de que mes Y nos vamos A la siguiente caja Uuuu BoxyChang Glammintime Este es De Premium